Sigue apareciendo más información acerca del fichaje de Ferran Torres por el Barcelona. El atacante español todavía no ha podido ser inscrito por el conjunto azulgrana, quien primero deberá decir adiós a algún futbolista para hacer hueco al ex del City del Valencia. Y la última hora está relacionada con este factor. Y es que según informa el programa catalán, que Tichugues, el Barça demoró más de la cuenta al anuncio oficial del fichaje de Ferran, porque intentó acordar con el City una cláusula de devolución por el valenciano. Esta cláusula consistía en que en caso de que el Barça no pudiera inscribir al jugador, el acuerdo se rompería y este regresaría a Manchester de nuevo. Finalmente, según la citada fuente, esta cláusula no se acordó y el conjunto español asumió el riesgo del fichaje a expensas de que no pueda jugar. El club es positivo al respecto y espera dar salida a jugadores como Untiti, Demir, Coutinho o Neto en este mercado invernal. Lo necesitan, pues Dani Alves tampoco puede debutar hasta que no haya hueco en la plantilla.